Uno de los pilares del Qigong es la respiración. La respiración tiene un nombre especial para los que practicamos Qigong. ¿Cómo le llamamos a la respiración, Fabiola? ¿El alimento? Celestial. Celestial. ¿El aire es el alimento? Celestial. ¿No lo escuché? Celestial. Celestial. ¿Por qué será el alimento celestial el aire? ¿Por qué? Samir, ¿por qué usted cree que el alimento celestial es el aire? ¿La palabra celestial, qué le recuerda? ¿De qué viene? De Dios. No, no le escuché. El aire es lo fundamental que tiene el hombre. Es fundamental, ¿verdad? Es vital. Celestial viene del cielo. Mírenlo allí donde está. ¿Cuánto paga Samir de factura de aire al mes? Nada. ¿Alguien paga factura de aire aquí? Entonces vamos a tomar el aire. Inhalo. Con las manos hacia arriba. Sostengo. Manos hacia arriba, mirando al cielo. Y exhalo. Manos hacia abajo, mirando a la tierra. Préstenme atención. Inhalo. Manos hacia arriba. Las palmas mirando hacia el cielo. Sostengo. Manos hacia arriba. Y exhalo. Palmas hacia abajo. Pausa. Inhalo. Sostengo. Exhalo. Manos hacia abajo. Pausa. Inhalo. Más profundo. No sean tacaños. Sostengo. Y exhalo. Manos hacia abajo. Bien. Algunos están haciendo mal la bajada. Préstenme atención. Inhalo. Palmas hacia arriba. Sostengo. Palmas hacia arriba. Exhalo. Palmas hacia abajo. Vean la diferencia. ¿Notan alguna diferencia? Bien. Descansamos. Ahora escuche su cuerpo. Cierre los ojos y escuche su cuerpo. Gata. Escúchame el ojo porque creo que no demora mucho la batería. Tien la otra a la mano. Tien la otra siempre a la mano. Escuche su cuerpo durante unos segundos. Simplemente sienta qué está pasando dentro de usted. Entonces, cuando practicamos Qigong, siempre tenemos en cuenta tres palabras mágicas. ¿Qué son? Respirar, sentir y la tercera, Amparito. Palabra mágica. Sonreír. Sonreír. Pongan una ligera sonrisa en su rostro. Una sonrisa. Respirar, sentir, sienta que está vivo. Sienta que está vivo. Alguien vive ahí adentro. Hágase esa pregunta. ¿Quién vive aquí? ¿Dónde vivo? Y ahora sonría. Sonría. Bien. Habrá los ojos y ¿quién me dice qué siente? ¿Cómo se siente? De los nuevos, a ver, de los nuevos. ¿Quiénes son los nuevos? Como tranquilidad. Alguien dijo Lucía. ¿Cómo es tu nombre que nos llega aquí? María Ángela. María Ángela. Es un ángel, vea. ¿Cómo se siente María Ángela? Bien, como relajada. Relajada. Dijo tranquilidad. ¿Alguien más? De los nuevos. Por ahí alguien levantó la mano. Paz. 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 Bonita palabra, lo que necesitamos en Colombia y en el mundo. Paz. Ojo, ojo. Ya voy a ti, mi amor. Me gusta, porque si todos nos pusiéramos a practicar Chikung en el mundo, tendríamos un mundo en paz. ¿Alguien quiere aportar a la paz de Colombia? Practique Chikung. ¿Alguien quiere aportar a la paz de la humanidad? ¿Quién quiere aportar a la paz de la humanidad? Todo. Practique Chikung. Muy buen dato. Tú, mi amor. ¿Recuérdame tu nombre? Analiz. Analiz. Feliz y agradecido por el cuerpo. El cuerpo se siente agradecido por haberle... El cuerpo se siente agradecido. El cuerpo se lo agradece, ¿verdad? Bien. ¿Alguien más? Bueno. En esa práctica yo no dije la teoría, pero la viene la pregunta. ¿Cuántas fases tiene la respiración? Dora, que vino desde Caldono City. ¿Qué tal estuvieron los carnavales de Caldono famosos? Estuvieron súper. Estuvieron súper, se lo gozó. Nada. Ay, me invito, vea. ¿Cuántas fases tiene la respiración, Dora? Dora comenzó un curso de Chikung y se metió la pandemia y no pudo hacerlo, ¿verdad? Sí. Eso fue hace ya dos años y pico, o tres. ¿Cuánto hace que comenzó? Tres. No, tres. ¿Tres años? Tres. Tres fases que ya... Y ya fue que por eso me tocó irme de acá de Santa Cruz. Imagínese. Tres fases. Tres fases. Tres fases. No, son tres. Le sopló más, vea. Le soplaron más. ¿Cuántas pausas son? ¿Cuántas fases? Pausas. ¿Cuántas pausas hay? Dos pausas. Más la inhalación y la exhalación son cuatro fases. Le vamos a hacerlo de nuevo, pero prestando atención que son cuatro. Inhalo, profundo, sostengo y exhalo. Hacia abajo las palmas, hacia abajo y pausa. ¿Ve la diferencia? Inhalo, pausa, exhalo, pausa. Respirar y las tres palabras mágicas, ¿cuáles son? ¿Cómo te llamas? ¿Recuerda tu nombre? ¿Paula? ¿Paula Pardo? ¿Enríquez? Ah, que somos primos. No me acordaba, ¿sí? Las tres palabras mágicas. Mire, si se va de aquí, no se acuerda de nada, ni de la historia de Chikung, ni del cuento de la energía. Pero si se acuerda de las tres palabras mágicas, me voy feliz. Si las practica día a día. Mover la cabeza así, ¿no? Pensar, respirar y sorreírse. Respirar, sentirse. Respirar. Pensar. Pensar no es una palabra mágica. Sentir. Y sonreír. ¡Ojo! Tengo un regalo para ti, mi libro, Los cinco peldaños hacia la salud real. Si quieres recibirlo completamente gratis, dale click al enlace que está en la descripción de este video o en el primer comentario. Deja tus datos y recibelo en tu correo electrónico en menos de dos minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.